En esta clase de G-Sync vamos a empezar a hacer efectos y vistas, que es una de las cosas más interesantes de usar G-Sync. En esta presentación que hice, hice como ejemplo una línea de tiempo, es simple pero claramente en la presentación queda muy saturado y podría ser mucho más efectivo si está animado y los textos aparecen en orden. Lo primero que vamos a hacer es agrupar estos bloques. Ahora, yo ya preparé un rectángulo con una proporción 16-9. La misma es la misma. Que también voy a generar un grupo. Por defecto, en G-Sync, el tamaño de la página se convierte en la vista número 0. Si no incluimos otras vistas, simplemente pasa a la siguiente página de nuestra presentación. Este objeto que generamos es un grupo. Si lo pongo en la hoja, en este momento no hace absolutamente nada y es visible. Entonces ahora voy a publicarlo por una cuestión de comodidad a este grupo que es un rectángulo y un texto. Por defecto, le puse un texto, le puse un texto y haciendo control y clic puedo elegir ese objeto texto y cambiar el número. Así visualmente tengo una referencia del orden en que los voy a animar. Ahora, para definir la vista, puedo elegir la extensión, G-Sync, vista y definir. Por ejemplo, vamos a hacer vista 1, este objeto y aplico. Selecciono este, lo defino como vista 2 y aplico y este como vista 3 y aplico. Ahora, el resultado que vamos a obtener, notaron que desapareció el objeto que estaba. Ahora, cuando hago clic, hace zoom en ese cuadrado. Cuando vuelvo a hacer clic con el mouse, pasa a la siguiente hoja y así con la tercera. Como no hay ninguna hoja, puedo hacer clic y no avanza más y puedo con el teclado retroceder. Entonces, volvamos a la presentación. En este caso, obviamente, lo que tenemos que hacer es ajustar los tamaños. Y una cosa que puedo hacer es alinearlos también entre sí. Ahora, por ejemplo, notaron cosas como que acá se ve un pedazo del texto. Y yo cuando arranca la presentación, en realidad me gustaría que no se vea toda la información. Ir dosificando la información genera una presentación mucho más agradable de ver. Si yo quisiera que el movimiento no sea lineal, puedo girar, lo guardo y cuando voy a la presentación, simplemente hace ese movimiento de cámara. Y si lo quiero volver a modificar, simplemente vengo acá y lo giro otra vez a la posición en la que estaba antes. Ahora, el otro efecto interesante, además de las vistas, los efectos permiten hacer que los objetos aparezcan y desaparezcan cuando nosotros queramos. Entonces, vamos a ir a extensiones, yesync, efecto, y voy a decirle que este cuadro de texto solo aparezca en la vista 1 y se aparezca en la vista 2. Y aplico. Este voy a decirle que aparezca en la vista 2 y se aparezca en la vista 3. Y este es simplemente que aparezca en la vista 3 y que no haga nada. Así queda. Y este, vamos a decirlo, que no haga nada al principio y que desaparezca en la vista 1. Bueno, a recargar ahora solo tenemos el texto principal, al acercarnos al primerito aparece ese texto, al día del segundo desaparece el anterior y al tercero desaparece. Y la presentación no avanza de este punto. Pero uno puede, si quiere, agregar o más vistas en esta hoja o en una hoja siguiente. Por ejemplo, podemos, agregamos una capa nueva, simplemente para que sea el fin de la presentación. Y yo quiero que entre la hoja 1 y la hoja 2 haya un efecto de fundir. Entonces vamos a hacer sync, transición. Acá tenemos que definir el nombre de la capa con nombre. Por eso es preferible tener un nombre fácil de escribir. Vamos a definir la transición de la hoja 2 para que haga un fin. Y lo guardamos. Ahora vamos a ver cómo queda la presentación. Gracias. 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 Gracias.